Mi corazón ahora late con buen ritmo Y mientras veía caer a mi corazón Tú corrías para que no se hiriera Y cuando lo tenías en tus manos Viniste a ponerlo dentro de mi razón Y cuando me di cuenta ya mandabas en él Y cuando quise darme cuenta ya era tarde Me habías devuelto de pronto la vida Habías cerrado de pronto todas mis heridas Mi corazón ahora late con ritmo Mi corazón ahora se siente fuerte Mi corazón que ya ha vencido tantas muertes Mi corazón sigue aquí dándome vida Y ha comenzado a llover fuerte e intermitente Y han comenzado a crecer flores en mi mente Y han llegado tantas cosas de repente Y ahora tú estás en él continuamente A veces voy a la puerta a ver Creí te habías marchado Vuelvo la cabeza y veo que sigues siempre A mi lado No volveré a sentir nunca jamás aquella desesperación Y todo gracias a un día que salvaste a mi corazón Mi corazón ahora late con ritmo Mi corazón ahora se siente fuerte Mi corazón que ya ha vencido tantas muertes Mi corazón sigue aquí dándome vida Y mientras veía caer a mi corazón Tú corrías para que no se hiriera Y cuando lo tenía en tus manos Y cuando lo tenía en tus manos Viniste a ponerlo dentro de mi razón Mi corazón ahora late con ritmo Mi corazón ahora se siente fuerte Mi corazón que ya ha vencido tantas muertes Mi corazón sigue aquí Dándome vida